Hola y bienvenidos a este Café OVNI Paranormal y en esta ocasión les hablaré sobre un estudio que demostraría cómo queda el cerebro de los pilotos que han visto OVNIs o FANI, ¿no? ¿Cómo se le llama ahora? O UAP. Así que, bueno, según estos científicos que realizan el estudio, dicen que hay modificaciones en el cerebro de los pilotos. Universidad de Stanford, OVNIs, un estudio revela cómo queda el cerebro de los pilotos que vieron este tipo de naves, como les decía. Los científicos estudiaron el estado de salud de estas personas y hallaron lesiones cerebrales en común. Los OVNIs cosecharon a lo largo de los años cientos de testimonios de personas de todo el mundo que aseguran haberlos visto o topado con algún tipo de fenómeno extraterrestre. En ese sentido, el Dr. Gary Nola, un profesor e investigador de la Universidad de Stanford, analizó los cerebros de personas que dicen haber experimentado un encuentro con un OVNI. Estos son los síntomas que muestran. El Dr. Nola, profesor de patología, publicó más de 300 artículos de investigación y es titular de 40 patentes estanoidenses. Ha pasado la última década analizando materiales de supuestos fenómenos aéreos no identificados. ¿Qué dice la Universidad de Stanford sobre las personas que vieron OVNIs? En declaraciones a la revista Motherboard, The Vice, Nola habló sobre su trabajo y reveló lo que despertó su interés por el supuesto avistaje de OVNIs. Nola, que admitió ser un ávido lector de ciencia ficción, dijo que su interés tomó vuelo cuando se puso en contacto con un hombre llamado Stephen Greer, que afirmaba que un pequeño esqueleto era posiblemente un alienígena. Finalmente, se reveló que el esqueleto era humano, ya que tenía una serie de mutaciones en los genes que podrían explicar la biología y morfología, explicó Nola. El doctor publicó un artículo titulado, la secuenciación del genoma completo del esqueleto de Atacama. Muestra nuevas mutaciones relacionadas con la displasia y fue contactado por oficiales vinculados a la CIA y a varias empresas aeronáuticas. Los organismos estatales de seguridad le solicitaron a Nola que utilizara su instrumental de análisis de sangre para ayudar a los pilotos de avión que estuvieron cerca de los OVNIs y padecieron serios daños cerebrales. Cuando se le preguntó si podía escribir los efectos más anormales en los cerebros observados con las resonancias magnéticas, Nola dijo, si alguna vez has mirado una resonancia magnética de alguien con esclerosis múltiple, hay algo que se llama enfermedad de la materia blanca. Es una cicatrización. ¿Cómo queda el cerebro de los pilotos que vieron OVNIs? El síntoma más evidente de esta enfermedad, según Nola, es una gran mancha blanca o múltiples manchas blancas esparcidas por la resonancia magnética. Es esencialmente tejido muerto, donde el sistema inmunitario ha atacado el cerebro, continuó. Esto es probablemente lo más parecido a lo que se puede llegar si se quiere ver una instantánea de uno de estos pilotos. Puedes ver muy rápidamente que hay algo mal en sus cerebros, agregó Nola. En el estudio realizado por la Universidad de Stanford, se analizaron aproximadamente 100 pacientes, en su mayoría personal de defensa o gubernamental, o personas que trabajan en la industria aeroespacial. Dijo Nola a la revista especializada Motherboard. Entre los síntomas más cómules de los pilotos, que Nola estudió junto a su compañero, el doctor Keith Green, se encuentran que escuchan de manera constante ruidos extraños zumbando en su cabeza y luego se enferman. Un subgrupo de estos pilotos afirmaron haber visto OVNIs y otros dijeron que estuvieron cerca de cosas que les hicieron enfermar, aseguró Nola. Los investigadores de la Universidad de Stanford llegaron a la conclusión que las personas que en un principio pensaban que estaban dañadas, tenían una sobreconexión de neuronas. Y este síntoma y daño cerebral que todas compartían, llevó a la pregunta, que todavía no obtuvo respuesta, acerca de si el posible contacto con OVNIs lo podría o no haber causado. Y bien, esto según el sitio clarin.com.ar Y bueno, supuestamente, según los estudios que hicieron en este sitio, estos científicos, bueno, o sea, vieron esas lesiones, entre comillas, que tenían estos pilotos en sus cerebros. Ahora la pregunta sería, ¿cada uno, cada una que ha observado un OVNI o varios también tendrían esas lesiones o sería en el caso de los pilotos por proximidad con esas naves, con cierta especie de escudo o radiación de las mismas? Y la otra pregunta sería, ¿qué tan cierto obviamente es esto? Cada uno puede pensar, si lo es, no lo es, en cuanto a la velocidad donde estudio. Y también, o sea, viendo un poco más allá de lo evidente, que últimamente los OVNIs están sobre el tapete, aparecen durante varios días en distintos medios de comunicación como este, a nivel nacional y otros internacional, ¿no? Pero, bueno, o sea, ¿qué se busca también con esto? O sea, ¿ponerlos quizás como una amenaza? ¿Qué sería el rol en el cual los vienen ubicando desde hace un tiempo? Esa pregunta se las dejo para que ustedes analicen, encuentren la respuesta y también para qué opinan, obviamente en los comentarios aquí en el canal. Espero que estén teniendo un excelente día, disfrutando el fin de semana. Muchísimas gracias a quien está en el canal, a quien se va sumando y se hasta el próximo video. Adiós.